Que linda viene la vida Virgen, siendo que ha llorado tanto Con su manco de claveles Que le dio su Padre Santo A que gloria y a que encanto que Linda viene la Virgen A que gloria y a que encanto que Linda viene la Virgen Música A Teresa le mandaron Música A su manco de claveles Música Por ser esposa de Cristo Música Y la Virgen su Madrina Música Música A que gloria y a que encanto que Linda viene la Virgen Música Música En aquel cerrito azul Música Hay una piedra redonda Música Música A que gloria y a que encanto que Linda viene la Virgen Música A que gloria y a que encanto que Linda viene la Virgen Música